El Señor cuando llegaba a fin del año pasado empezó a hablar conmigo de un modo muy puntual, como muy pocas veces lo había hecho. Conozco su voz, lo he oído por muchos años, pero de pronto el Señor empezó a hablarme respecto a cosas básicas que yo me había olvidado. Ustedes dirán, ¿de qué hablas? No necesariamente de teología, sino de mi relación con Dios. De pronto volví a leer los evangelios, porque hay un momento que los que predicamos, los evangelios pasan, quiero que entiendan lo que voy a decir, pasan no a una segunda categoría, sino a lo que se supone ya conocemos de memoria. Entonces tratamos de buscar otras gemas escondidas por aquí, pero los evangelios ya no nos sorprenden tanto. Conocemos la historia de Bartimeo, la mujer que tocó el manto, saqueo, etcétera, cómo fue crucificado. Las películas de Hollywood nos dieron una imagen gráfica de todo lo que hablamos. Y entonces uno empieza a tomar como algo cotidiano, empieza a suponer que lo que hay aquí es común y lo da por hecho. Pero para cuando llegaba la finalización del año pasado, el Señor volvió a llevarme a los evangelios y mi viaje a Israel volvió a hacerme ver que todo eso de lo cual yo muchas veces hablé es real, que el Señor está vivo. ¿Cuántos caben esto? Dígame amén. Ustedes dirán, no puedo pensar, pastor, que recién te das cuenta de eso. No, no dije eso. Digo que de pronto uno va perdiendo el valor por lo que uno aprendió. Y cuando uno pierde el valor de las verdaderas cosas de por qué viene a la iglesia, uno es cuando recién ahí se transforma en religioso sin saberlo. Cuando uno pierde el valor, uno empieza a tomar como algo cotidiano aquello que en algún momento fue importante, la calidad de tiempo con Dios, las relaciones de pacto, las conexiones divinas. Hoy lo que les decía de los pastores, hay momentos que uno siente que está conectado en el espíritu y esa conexión no surgió por comer asados, barbecue, mucho tiempo juntos, sino porque hay algo en el espíritu. Cuando nos conocemos, hablamos lo mismo, vamos para el mismo sitio, tenemos la misma sed, eso es algo que en ocasiones se nos pierde en un gran pentagrama musical llamado Iglesia Cristiana o Evangélica. Nos perdemos las cosas importantes. No había escuela dominical cuando yo iba a la iglesia y los niños nos sentábamos en el banco, bancos duros que ni siquiera eran como estas sillas. Y ahí estábamos y los servicios duraban tres, cuatro, cinco horas conforme al desfasaje hormonal del pastor y las ganas que tuviera de predicar. Y ustedes dirán, ¿y cómo hacían con los niños? ¿Cómo se quedaban quietos? Había unos sugieres llamados porteros, mezcla de hermanos en Cristo con soldados nazis que vigilaban y caminaban así. Y tenían el permiso y la autorización del pastor por encima de los padres de agarrarte si eras varón de las patillas acá y levantarte. Por eso ahora lo primero que nos dejamos es la patilla, como una señal de rebeldía. Tengo patilla y qué. Y te agarró ahí. Y papá decía, muy bien, muy bien. Y te agarraban y te volvían a sentar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de cosas de valor, uno empieza a pensar en el hogar de manera inmediata. Sí, yo recuerdo ahora que yo le mostré mi autito, mi carrito. Hay de los que habrán pensado en alguna muñeca de trapo, en algo que dejaron, en algo que hoy ya no tienen. O en algo que algunos, como yo, sí tienen. Porque solemos perder lo que no valoramos. Entonces, cuando uno piensa en el hogar, uno dice, sí, el hogar y los que tenemos muchos años en la iglesia pensamos en nuestra primera iglesia. Y para algunos, quizás el hogar no sea un buen recuerdo. Hay de los que han sufrido abuso, los que han tenido pastores que no le dispensaron el tiempo que querías, etc. Y hay de los que dicen, ¿cómo voy a querer valorar las cosas positivas del hogar? Si tuviera un GPS o un GPS, no iría, obviamente no iría allí. ¿Cómo es que dije? Sistema de posicionamiento eterno. IPS. No iría, seguramente, a mi hogar porque no hay nada bueno allí para mí. Pero aún yo recuerdo que en esos servicios cristianos, donde había esos nazis que te arrancaban los cabellos, aún en esos servicios hubo algo bueno. Porque no sé cuándo, no sé cuándo fue, no sé qué día. Pero en uno de esos cultos aburridos, muertos de frío en esa iglesia con una loza que nunca se terminaba de poner. Algún día Dios es poderoso para darnos la loza. Yo decía, Dios puede hacer que un muchacho mate a un gigante, que se caiga en los muros de Jericó, pero no puede poner la loza en casa. Esa loza era imposible de poner, todavía no la han puesto 45 años después. Y nos moríamos de frío. Ustedes dirán, ¿y qué de bueno había en eso? No sé qué de bueno, pero hubo un día, no recuerdo cuándo, en que por alguna razón una palabra del aburrido pastor, del aburrido sermón, me tocó. Un día vino un evangelista llamado Luis Tolosa. Y Luis Tolosa tocaba un trombón a vara y cantaba una vieja canción. Ese quizás fue el día en que yo sentí algo. Obviamente me aprendí la Biblia de memoria porque lo único que teníamos ahí era la Biblia. Y entonces yo recuerdo que miraba la Biblia y decía, Esclesiastes, y sabía dónde estaban los libros porque pasaba horas en un servicio. Pero él empezó a tocar el trombón a vara y cantaba un coro viejo, algo así como... Hoy lo estuve cantando casi toda la mañana. Era... No, era... Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Él lo cantaba así. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Y como tan real como este automóvil, yo puedo sentir hasta el aroma de aquella noche. Vieron que todo recuerdo tiene un olor. Mi casa tiene el olor a mamá. El árbol de eucalipto tiene un olor a mi casa. Mamá solía poner eucaliptos ahí por alguna endemoniada razón en casa. Cuando siento un eucalipto me recuerda a mamá. Y yo recuerdo el aroma de esa noche. El mejor de todos los momentos, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Eso era todo. No era una letra muy compleja. Decía, qué grato es. Y algo tocó el corazón de aquel niño que había visto a su mamá sanarse de cáncer. Algo tocó el corazón del niño que se había quedado solo a cambio de un pequeño carrito de colección. Quería tener una colección, ¿saben? Este fui mi primero en la colección. Y el último. No me tengan lástima, nunca pude tener la colección. Pero aquel niño que había llorado en la soledad y que había esperado a mamá, supo que Dios le había dado un regalo de poder disfrutarla mientras que él se hacía hombre. Y cuando Luis Tolosa cantó, el mejor de todos los momentos, ahí estaba ese niño. Y yo comencé a llorar. Oigan, Dios me dio el regalo de tener a mis padres. Dios me dio el regalo de no tener una gran superinfancia. Pero quizá, tal vez, Dios podía haber hecho, hacer algo con ese niño. Y quién sabe, tal vez algún día ser un hombre que inspire a otros. Era una posibilidad remota, pero posibilidad al fin. Quizá Dios podía hacer algo con aquel niño gris, en un oscuro banco, en un sitio donde nunca pusieron la losa. Y si Dios podía hacer algo conmigo, quién sabe. Y Dios me tocó y el hombre comenzaba a tocar su tromborada. Me acuerdo. Solo por mí lo harían. Cantarían un pedacito que diga. Qué grato es, qué grato es, el mejor de todos los momentos. Estar en tu presencia, Señor. Lo que trato de decir que es tiempo de recuperar lo verdaderamente importante de la vida espiritual. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, dijo el Señor, Mateo 13, 44. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. La vida se trata de una sola cosa, una sola cosa. Tu trabajo es averiguar cuál. Pero la vida se trata de una sola cosa, solo una cosa. No son dos, no son tres, no es una serie de cosas ordenadas arbitrariamente. Solo se trata de una cosa. Y esa cosa tiene un valor, no tiene precio. Y mamá coleccionaba estampillas por muchos años. Y siempre teníamos, no había seguro, no teníamos seguro de vida. No en la Argentina de los finales de los 60. Así que mamá decía, si algún día algo nos pasa, ahí tienen, vendan las estampillas. Que estoy seguro que costarán muchísimo dinero. Una de todas era la estampilla extraordinaria. La que según mamá, y contaba la leyenda y la historia, pagarían hasta lo que sería hoy unos 7 mil dólares. 28 mil pesos argentinos. Tan solo si nos atreviéramos a venderla. Mamá era hija de ingleses. Y mi abuelo la había traído de Gran Bretaña. Y esa estampilla valía aproximadamente unos 7 mil dólares. Así que decíamos, bueno, si hay un problema o papá queda sin trabajo, ahí tenemos las estampillas. Y las mirábamos con devoción los días de lluvia. ¿Y esta cuál es? Oh, este es el Rivadavia Azul de 5 centavos sin dentar. Oh, esta es aquella. Y ahí estaba la que mi abuelo había traído de Gran Bretaña. Y cuando le dije a mi mamá que me casaba, mi mamá me dijo, si te sirven las estampillas, es mi donación. Nunca supiste esto, Liliana, porque quería ser rico y no decírtelo. Y entonces yo dije, tal vez pueda comprarle las alianzas a Liliana. Le dije a mamá, ¿crees que alcance para rentar un buen apartamento, comprar todos los muebles? Y dijo, sí, porque esas las que yo sé que valen 7 mil dólares, pero las que debe haber ahí. Así que fui con mis estampillas a alguien que se encarga de asignarles valor. Y el hombre empezó a mirarlas y empezó a hacer. Y las corrió en costado. Me dijo, ninguna de ellas tiene precio, ninguna, no valen nada, son viejas, no sirven. Le dije, no puede ser, ha estado en mi familia durante tantos años, tiene que tener un precio incalculable. ¿Qué tal esta, la que viene de Gran Bretaña? Dijo, no vienes de Gran Bretaña, fíjate atrás, fue impresa en Jujuy, que es una provincia de Argentina. Y volví, no, esto es un trauma, debí haber pedido sanidad interior anoche. Y volví, le dije, mamá, no valen nada, no puede ser, no valen nada. Ay, qué pena, entonces puedes llevarte el televisor viejo y las joyas esas, porque las estas cosas no valieron. Mi pregunta es, ¿qué tenemos nosotros en nuestra vida espiritual, que en realidad no tienen valor, y sin embargo atesoramos? ¿Qué tenemos en nuestra vida que no tienen valor? Lo que no tiene valor, un día te lo quita el banco. Lo que tiene verdadero valor, un día lo chocas en una esquina, y el seguro no te lo quiere pagar, porque no tenías los papeles. Lo que no tiene verdadero valor, un día con un diagnóstico médico, tuercen tus planes y tu futuro. Porque lo único que tiene valor es lo que puedes conservar. Lo que tiene valor necesariamente no es lo más caro. Lo que tiene valor es lo que te contacta, lo que te conecta con algún recuerdo. Yo llamé a este mensaje el regresar a casa. Y cuando hablo de regresar a casa, no hablo de retroceder, sino de avanzar. Regresar a esos valores, a esas cosas por las cuales íbamos a la iglesia. A esos sitios que tienen que ver con tu hogar. Ah, por eso yo comencé buscando al Señor. Claro que no todo el mundo tiene 30, 40 años de conocer al Señor. Pero hay de los que están aquí que dicen, ¿sabes? Yo recuerdo mi primer amor. Recuerdo lo que para mí tenía valor. No paraba de predicar. ¿Y qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que entibió? ¿Qué fue lo que te hizo olvidar? Lo que realmente valía. Hay de los que decían, yo no, no, cuando acepté a Cristo le queríamos predicar a todo el mundo. Así era mi papá. Su esposa se moría. Y de pronto recupera la salud. Y papá puso el garage de su casa para que ahí hagamos los servicios. Había que decirle al mundo que el Señor había sanado a mamá y que Él había salvado mi familia y que Él todavía vivía. Y teníamos una pasión, algo que valía. Pero conté esto en un servicio. Un día, no sé cuándo fue, un día un coro tan viejo como el mejor de todos los momentos nos empezó a aburrir. Y la prédica ya no significaba nada para nosotros y empezamos a verla ahora. Los bancos parecían más duros. La Biblia más aburrida. Y un día un milagro como la sanidad de cáncer aunque no lo crean pasó a la indiferencia. Tú dices, yo no podría olvidarme de eso. Oh, sí. No creerías de cuántas cosas la gente puede olvidarse. La gente puede olvidarse que el maná que cae del cielo proviene de Dios y un día querer otro menú. La gente puede olvidarse de cualquier cosa. ¿Creen que habrá un avivamiento cuando los paralíticos caminen o los muertos resuciten? ¿Habrá un gran mover? ¿Vendrá la prensa? Al cabo de un tiempo la gente lo olvidará. Y dirá, ah, la iglesia donde resucitan muertos y hay de los que se irán porque, bueno, nosotros siempre hemos visto muchos muertos. A todo en algún momento nos acostumbramos como los médicos forenses. A todo en algún momento nos acostumbramos aún a la presencia de Dios. y el Señor ha hablado conmigo esta mañana y me ha dicho dile a mi iglesia, dile a mis hijos que regresen a las bases, que regresen a esos momentos donde buscaban a Dios, donde me buscaban con desesperación, con hambre. ¿Tienes hambre por algo más? Sí, tiene que haber algo más. ¿Tienes hambre porque Dios te dé algo? Sí, es lindo porque uno se conecta con aquellos que recuerdan cosas del hogar que nunca hemos podido olvidar. Yo no quiero que la religión me haga olvidar lo importante. Yo quiero un sistema de posicionamiento eterno que siempre me muestre de dónde vengo y lo que es mejor, hacia dónde voy. No me interesa tanto saber a dónde Dios estuvo, tanto como a dónde Dios va a estar y ahí quiero estar, exactamente donde los cielos se han abierto, donde la gloria desciende. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre? Díganme. Amén. Y yo les invito, mis amados, a regresar a esos momentos, a esos viejos tiempos. Esos viejos tiempos pueden ser hace un mes, dos meses para algunos, veinte años para otros. Habló de los tiempos donde lo único que te importaba era amar al Señor con todo tu corazón. ¿Y recuerdas? No te importaba la opinión de la gente. ¿Recuerdas? No había redes sociales. No importaba qué dijeran de ti. No te quedabas en una iglesia simplemente por cariño al pastor. No te quedabas en una empresa simplemente porque te pagaban más. Tú sabías exactamente cuáles eran tus convicciones más profundas. ¿Qué es el hogar? El sitio donde las cosas que verdaderamente importan son prioridad. Y yo quiero tener una iglesia o pastorear una iglesia. La iglesia no es mía. Pero quisiera estar al timón de una iglesia que valoramos las cosas importantes. Donde la palabra todavía tiene buen lugar dentro del servicio. Donde la Biblia es importante. Donde todavía somos el pueblo del libro. Todavía nos basamos en este libro y no en libros de autoayuda. me encanta estar en una iglesia que aunque cantamos coros que son viejos y compuestos quién sabe en qué siglo todavía están tan ungidos como el compositor que los escribió. Me gusta estar en una iglesia donde la gente se viste con su mejor ropa no la más cara sino como decía mi mamá aunque sea limpito lo mejor porque va a la iglesia. Me gusta estar en una iglesia donde la gente prepara su ofrenda desde la casa y no saca un billetito de limosna sino que preparan su ofrenda desde su hogar para decir yo quiero honrar y bendecir. Me gusta estar en una iglesia donde la gente se desespera por llegar temprano para no perderme un minuto de lo que va a ocurrir. Esas son las viejas cosas de mi hogar. Así se adoraba en mi barrio. Así cantábamos en casa. Eran servicios aburridos. No teníamos estos músicos extraordinarios. No había coro pero vaya que había olor a hogar. Vaya que las cosas eran diferentes. Contaba en un servicio de las 4 de la tarde hace unos meses atrás que aún recuerdo mis búsquedas intensas de Dios. Se trataba de mi habitación pequeña una jarra de café un cuaderno para tomar notas si es que Dios acaso hablaba y tenías algo que escribir una Biblia en varias versiones un himnario de Sion un himnario de gloria y un himnario de triunfo porque no sabías por cuál himnario Dios te iba a hacer cantar. Mi guitarra iba a pasar toda la noche esperando que Dios hable. No pasaba toda la noche. Lo más que aguanté eran dos o tres horas y luego me dormía. Pero no sé si acaso alguna de esas búsquedas ha quedado en la memoria de Dios. Si la oración de Moisés permíteme ver tu gloria tardó 1500 años Dios en responderle hasta el monte de la transfiguración le dijo ahora la vas a ver dudo mucho que Dios haya olvidado aquellas adoraciones de adolescente esas oraciones donde yo decía Señor úsame y cantaba los coros que sabía adoraba anotaba cosas que creían que eran revelación y luego eran cualquier cosa pero por las dudas yo las anotaba eran mis búsquedas de Dios esa era la canción ¿te acuerdas? que yo cantaba vine a adorar su nombre Aleluya vine a adorar a Dios Aleluya dice vine a adorar a Dios vine a adorarle vine a adorarle Aleluya vine a adorar su nombre yo vine a adorarte vine a adorar a Dios y ahí la soledad de la habitación la presencia de Dios descendía no sabía exactamente que como definirla yo era novato en esto pero empecé a conocer la voz de mi pastor empecé a conocer la voz de Dios el que me exhortaba el que me alentaba el que me hacía sentir en casa y yo me sentí indestructible invencible el mensaje de hoy tiene que ver con volver a las cosas que se nos han olvidado leer los evangelios levantarse a la mañana y buscar aunque sea un proverbio un salmo que te sirva de guía y al menos si no te sirve de nada aprender algo de la Biblia el cantar coros mientras que estás en el fregadero el buscar a Dios es decir no encendemos la televisión hoy en casa ayuno de televisión y que vamos a hacer no se charlar mirarnos la cara y conectarnos leer un libro leer un cuento a tus hijos mirar cualquier cosa por televisión otro fin de semana y reírte hasta que te duela la panza y disfrutar las pequeñas cosas que no volverán en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo atrapen carpendien atrapen este momento no se pierdan lo que Dios nos está dando ahora no te lo pierdas no te lo pierdas porque en un día como este quien sabe tal vez como allá en el año 1970 y algo tocó un niño tal vez Dios pueda tocarte a ti otra vez de forma tan sencilla y tan directa como lo está haciendo algunos en este momento crees en ese Dios se animan a ponerse de pie y decir hay sucesos en la en la vida de mi de mi adolescencia que se me han desdibujado que los los he olvidado como nos pasa a la mayoría porque digo cuando uno se pone grande hay momentos de la vida que uno va olvidando ¿no? pero nunca voy a olvidar aquel verano de 1984 yo tenía 16 años y esperaba con ansiedad la llegada de una carta en la Argentina de los 80 la Argentina ochentosa no había email no había correo electrónico uno no buscaba trabajo enviando la hoja de vida a través de la computadora uno tenía que salir a buscar trabajo y uno tenía que levantarse a las 3 3 y media de la madrugada si era amigo del recole del vendedor de diarios de periódicos entonces el vendedor de periódicos te sacaba el primero que salía a las 3 y media 4 de la madrugada yo lo he hecho y 4 de la madrugada uno iba a los avisos de trabajo los avisos clasificados y entonces uno iba a ese rubro donde estaban los ofrecidos ofrezco puesto de trabajo para tornería puesto de trabajo para carpintería para dibujante para lo que sea y entonces uno tenía que estar 5 de la mañana haciendo la fila pero ya había fila de gente que como yo había comprado el periódico muy temprano y uno estaba allí esperando calificar para el puesto entonces uno a veces se deprimía porque había 40 delante de uno pero como yo siempre dibujé y me encantaba dibujar y hacer caricaturas mi mamá me alentó a los 16 años en aquel verano a mandar cartas a los periódicos con mis dibujos y entonces hice una tira cómica con un mosquito que yo dibujaba llamado el mosquito mel y lo mandé pensando que alguno de ellos me iba a contratar y ese verano recuerdo como si fuera hoy la sensación de ir al buzón todas las mañanas y esperar la respuesta si usted es el disney de argentina lo contratamos yo soñaba con eso cada día de los 3 largos 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 meses de verano esperando la respuesta y recuerdo como hoy cuando yo escribía este mensaje recordaba la sensación de la espera la sensación de ser elegido o de no ser elegido y hay mucha gente aquí que ha vivido esa sensación tú sabes lo que se siente sabes de lo que hablo les hablo a los que están esperando una llamada y van al buzón o miran el teléfono y dicen yo sé lo que se siente entiendo lo que viviste cuando adolescente esperar y esperar y esperar y ese llamado nunca llega y nadie te recuerda y hay varias frases que se acuñaron para esos momentos yo anoté algunas me volví con las manos vacías ¿qué te pasó viejo? volví con las manos vacías lo siento ya se cubrió el puesto que buscábamos ¿han oído esa frase? siga participando la próxima tal vez será tal vez en la próxima déjeme sus datos y los llamaremos y uno escribe sus datos y uno ve que los pone en un pilón así de papeles pero me van a llamar cualquier novedad se lo avisaremos podría darme el papel a ver si tienen bien mi teléfono sí está perfecto cualquier cosa lo llamamos y nunca llaman tengo otra frase te abandono pero no te hagas problema no es algo malo que tú hiciste soy yo pero igual te dejan y te quedas durante años esperando que venga otra vez otro príncipe azul o alguien te rescate de ese letargo o de esa agonía o de esa depresión que alguien te arrojó porque decidió abandonarte a la buena de Dios y hay otra frase hay otra frase que es mi favorita que acuña esos momentos de esperas de no ser elegido una que está en la Biblia y que dice él está afuera cuidando las ovejas él está afuera allá afuera sí es un hijo mío pero él no cuenta él es el que cuida las ovejas eso se lo dijeron a David un hombre que como yo cuando adolescente iba al buzón todos los días esperando que un trueque del destino que en una esquina de la vida algo le cambiara a su rumbo los que tengan Biblia vayan conmigo por favor al primer libro de Samuel el capítulo 16 el primer libro del profeta Samuel capítulo 16 el versículo 1 ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? si yo lo he rechazado como rey de Israel Dios le está hablando a Samuel llena tu cuerno de aceite ponte en camino voy a enviarte a la casa de Saí a Belén pues me he escogido de rey a uno de sus hijos ahora présteme atención por favor Israel vive un caos político y social hay un rey que ha endurecido su corazón que se ha vuelto contra Dios que está consultando a las brujas y Dios dice es que ese rey yo no lo elegí fue el que pidió el pueblo se llama Saúl yo si me voy a elegir uno está entre los hijos dice ahí y no le dice a su profeta cual de los hijos del granjero será elegido así que parte Samuel para Belén Belén en un sitio de granjeros no hay asfalto en Belén no hay comercios en Belén solo hay granjeros solo hay gente que trabaja con sus ovejas con sus vacas con lo que puede cosechar así que vean por favor el episodio cuando entra por allí Samuel y todos los vecinos dicen que viene a ser Samuel aquí nadie viene a Belén pide una entrevista con Isaí y le dice tengo que elegir a uno de tus hijos y empieza el Israel Idol que es muy parecido al American Idol pero este es Israel Idol tienen que elegir a un rey entre los muchachotes entre los hijos de Isaí y separan los siete hijos de David eso es idea igual que American Idol solamente que en lugar de Simon está Samuel que dice cantas horrible así que empieza Israel Idol y están los siete muchachotes y pasa el primero se llama Eliab el mayor parece la opción más lógica tiene la mandíbula cuadrada tiene un tatuaje acá que dice mamá dientes de piano un hacha en el hombro tiene tiene sus sus músculos bien marcados aquí aquí no es como nuestra panza esto es se podría rayar queso literalmente uno ve al hijo mayor y dice él es el rey él nos va a representar bien me lo imagino en un cartel así votenme él es el rey mandíbula cuadrada se parece a Schwarzenegger a Schwarzenegger él es pero cuando se para ante él el señor le dice equivocado este no es el hombre así que se para ante el segundo que se llama Abinadab Abinadab si ustedes quieren un rey con glamour este es el concursante número dos tiene cabello negro color azabache muy parecido a Antonio Bandera es un hispano botas tejanas un cinturón así grandote que pasa hermano ese es Abinadab es el hijo hispano dice ahí y tiene onda hispana peinado para atrás el cabello un tanto largo la camisa de atrás un poco salida si quieren un rey con glamour un rey con sabor hispano ese es un rey de sangre caliente ese es un buen hispano pero se para ante él Samuel y Dios le dice equivocado tampoco es el hombre y entonces va hacia el tercer hijo de Isaí se llama Sama Sama es un intelectual tiene anteojos redondos tiene una licenciatura en el colegio del estado parece que le faltará alguno que otro tornillo pero es intelectual y está así con un trajecito una corbata como todos los intelectuales una corbata por acá y con anteojitos porque no sé por qué los que son estudiosos no tienen sentido de proporción de corbata siempre la corbata está aquí no sé eso es un misterio que algún día le preguntaré al señor cuando llegue al cielo todos los inteligentes tienen la corbata corta y no es que la corbata sea corta si hacen la corbata corta sí y luego se abrochan acá y aún así no tapan ese es el tercer hijo de de Isaí y se para Samuel y entonces el padre por atrás de esos surres dice graduado con las mejores notas del sagrado corazón de Belén y él dice sí tal vez necesitamos eso hace falta un poco de materia gris en Israel este bruto de Saúl era un cuidador de burras tal vez podamos poner un tipo intelectual que traiga un poco de educación de cultura Israel ¿por qué no? y Dios dice equivocado y pasan los siete hijos de Isaí delante de Samuel y Dios dice equivocado Samuel dice tal vez cometió un error tal vez es otro Isaí no hay otro Isaí en el barrio no le pregunta a Dios ¿estás seguro? porque ninguno es lo que menos se imagina Samuel es que el padre oculta un hijo ¿por qué lo oculta? ¿por qué no lo llama? y entonces le pregunta Isaí ¿tada más tiene siete hijos? y él dice no ocho y como si fuera la madrastra de la cenicienta se sorprende sí tengo uno más pero es el menor de todos dice que dijo literalmente es el más pequeño el que cuida al rebaño cuando Samuel dice eso no está hablando de edad está hablando de rango en el original griego el más pequeño significa el bebé el pibe el chavo el junior el renacuajo sí tenemos al chavito ya pero el chavito no cuenta el pibe en Argentina decimos ahí tenemos el pibe pero el pibito es tú me dijiste un rey no estás eligiendo para la escuela dominical es un rey el otro es un renacuajo bueno déjenme déjenme ver el renacuajo y entonces va uno de los hermanos de David y dice renacuajo vive y el otro está atrás de las ovejas es que pasó que pasó ven que te quieren ver y cuando viene el renacuajo Dios dice literalmente que cuando él se para David no sé qué piensa Samuel pero sé lo que piensa Dios de este renacuajo la Biblia le dedicará 66 capítulos completo más que a nadie en toda la Biblia completos el Nuevo Testamento lo va a mencionar 59 veces él va a fundar la ciudad más importante de la tierra Jerusalén al hijo de Dios lo llamarán el hijo de David el más grande salmo el que jamás fue compuesto fluirá del lápiz de este renacuajo que ahora está delante de Samuel temblando lo llamaremos rey trovador cantante mata gigantes pero hoy hoy por hoy no califica ni para que lo llamen a una reunión familiar hoy por hoy va al buzón y solo hay cupones de publicidad hoy por hoy mira el teléfono y el teléfono no suena nadie llama al renacuajo nadie llama al pibe o al chavo y estamos cansados damas y caballeros de ese juego cruel que todos jugamos y si piensan que nunca han jugado déjenme en que les hable un poco más no están hartos de que se califique a la gente por el color de la piel pero no están hartos que nos califiquen por un apellido por un nombre por el estatus por el auto por los pechos grandes en el caso de las mujeres por las mejores piernas no están hartos que te califiquen por el mejor trasero y que un jefe prime o priorice unas buenas piernas o un buen escote antes que la preparación no estamos hartos de que un maestro priorice al hijo del que paga la cuota a tiempo en lugar del más esforzado no estamos hartos que algunos pastores pongan a sus hijos y prioricen a sus hijos en lugar de los verdaderos llamados cuando no necesariamente el ministerio se hereda no estamos hartos cuando de pronto alguien pone por encima cosas que no deberían están ni siquiera en juicio pero las ponen las mujeres saben de lo que les hablo ir a buscar trabajo y consigue trabajo la de adelante la de celebrada la que dijo ay consejita abajo y usted dice pero si yo hablé con ella en la fila no tenía cerebro no tiene como dijo el pastor anoche el cerebro está a estrenar todavía tiene la etiqueta colgada pero la contratan porque de pronto su falda es más corta que la tuya y ese juego cruel nos empieza a cansar y estamos hartos desde que no nos elijan porque a lo mejor nuestro exterior no condice con lo que llevamos adentro hay riqueza dentro nuestro nos molesta claro que sí yo sé lo que las mujeres sienten cuando algunos muchachos a los cuales no les funciona la materia gris solo buscan las chicas más lindas que no necesariamente son las mejores no necesariamente a lo mejor sí a lo mejor hay chicas que son lindas y son espirituales pero a lo mejor no y hay chicas que dicen yo tengo cosas tan lindas para dar tengo tanta riqueza pero nadie me mira porque el exterior porque tengo lentes porque tengo frenos porque no sé porque tengo sobrepeso y de pronto nos sentimos como David en algún momento todos hemos caminado sobre el mismo césped el mismo pasto por el cual caminó David el pasto de la exclusión el pasto de sentirnos a un costado el pasto el pasto el césped de que nos dejen sin elegir hay un incidente que se repitió toda mi vida no toda mi vida toda mi vida adolescente es a la hora de elegir los equipos para jugar algún deporte en la secundaria la primera vez me eligieron porque me vieron delgado dijeron este puede correr jugar bien cuando me vieron jugar una vez nadie más me eligió y entonces cada jueves miren como lo tengo marcado cada jueves era la clase de educación física o gimnasia y cuando el profesor decía se acabaron los ejercicios vamos ahora a jugar a mi me desgarraba en el corazón y puedo verme ahora mismo sentado en el césped jugando con algunos pastitos así y haciendo chistes tontos sobre mi mismo como diciendo lo tengo resuelto yo me río de mi inutilidad pero por dentro me desgarraba decían dame a fulano dame a mengano dame a este yo quiero el otro hay dos que eligen cada uno elige su equipo y eligen primero los goleadores después a los mejores y quedábamos dos para el final uno muy gordito muy gordito y yo y entonces el profesor decía vamos 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 quien se lleva a Gebel y a Uri quien se los lleva vamos no 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 los queremos no no porque yo agarraba la pelota y pateaba en contra hacía cosas que merecían eso si no me dicen para donde hay que patear como voy a saber no a Uri y a Gebel no a Uri y el profesor decía si no se llevan a Gebel y a Uri no arranca el partido y tú estás ahí eres una persona están disputando por quien no te lleva y entonces uno de ellos decía está bien el gordito porque por lo menos podía tapar el arco no lo sé el gordito y yo tengo esta imagen yo la tengo grabada la van a ver ahora por el yumotro yo tengo esta imagen de estar así no no importa no importa yo no quiero jugar pues si voy pues si voy era un chavo era un renacuajo nadie quería renacuajo y entonces el profesor decía vamos vamos si no se llevan a Gebel no empieza el partido y como nadie me elegía decía yo que lo decido yo te vas con ellos y los otros festejaban bien y yo me iba y me decía el capitán ni toqué la pelota y yo eso lo recuerdo han pasado años no debería recordarlo pero recuerdo el sentimiento de la exclusión afortunadamente no se estaba debatiendo si me daban un trabajo o no si me iba a casar o no se estaba debatiendo un partido de fútbol pero yo sentía esa exclusión cada maldito jueves de cada uno de los tres malditos años que estudié allí la exclusión que no te elijan que eres un renacuajo así que por un momento puedo sentir lo que David siente ¿qué creen que sintió cuando vio a todos estos grandulones ahí los siete paraditos con traje y corbata y él no le habían avisado y si el invitado no lo manda a llamar él no venía ¿qué creen que sintió? bueno si soy el renacuajo es una reunión familiar papá dijeron todos tus hijos que entiendes por todos tus hijos yo también lo soy y el señor le dice este es úngelo porque este será el rey de Israel yo no miro la apariencia ni el exterior yo siempre miro el corazón aunque se sientan renacuajos yo siempre miro el interior yo miro el interior ¿cuántos lo creen y dan gracias por ese Dios? ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! y yo creo que Dios me vio sentado sobre aquel césped jugando con los pequeños pastitos allá y dijo yo miro el corazón de este muchacho no sé qué fue de la vida de mis compañeros no los he vuelto a ver pero les aseguro ninguno de ellos juega en la selección nacional de Argentina no están en ningún equipo de primera división no sé qué fueron de su vida si fueron plomeros arquitectos ingenieros no los he vuelto a ver no he sabido de esos 30 muchachos que se burlaban de mí cada maldito jueves de cada maldito de uno de los tres años de la escuela secundaria pero sé dónde Dios me ha llevado sé dónde Dios me ha puesto y sé que cuando nos hicimos el primer estadio en Argentina el River Plate en el 96 uno de esos compañeros 97 uno de esos compañeros estaba entre la multitud y le dijo a su esposa Gebel 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 me suena yo conocí un Gebel en la secundaria aquel era un idiota por supuesto pero tenía el mismo apellido que él y esa noche entregó su vida al señor y cuando terminó el servicio fuimos con mi esposa a recorrer todo el estadio así por las gradas y de pronto él me mira y me dice ¿eres tú? sí Dios había tocado el rey Nacuajo ese era uno de los que no me elegía y ahora hacía fila para oírme hablar lo que Dios había puesto en mí porque Dios dijo yo toco lo que no es ¡Aleluya! ¡Wow! miren cuando te escogen te consideran único Dios sabe eso un ladrillo es igual a otro y ambos son reemplazables todos son reemplazables pero los seres humanos gritamos ser únicos todos queremos ser únicos nadie dice yo me conformo de pasar entre la multitud ni aun los más tímidos por lo menos queremos ser únicos para alguien queremos ser los únicos los únicos amados yo me siento bien de que Liliana me escogió a mí y que yo soy único para ella eso creo bien yo soy único y me fascina que ella es única para mí y que no hay otra en mi vida me fascina saber que mis hijos son únicos para mí a ellos les fascina saberlo pero cuando eres único te sientes especial y por eso Dios escoge y te hace sentir único cuando te escogen reconoce el que te escoge que tienes algo para aportar que tu vida es significativa que cuando yo escojo a alguien le estoy diciendo tu eres importante para el equipo por eso te estoy escogiendo porque eres especial se escriben biografías y se leen las biografías de los hombres o de las mujeres escogidas cuando te escogen es porque alguien te quiere y te sientes conectado perteneces a alguien que lindo cuando te dicen se te extraña pero cuando te escogen también es a expensas de otros hoy le leí una frase a Liliana y le decía le decía dime si se entiende bien el valor de la selección aumenta en proporción a los que fueron rechazados o sea para que se elija una misa américa lo que la hace sentir bien a ella que fue más bonita que otras 50 que no fueron elegidas y muchas que ni siquiera llegaron a esa preselección estoy siendo claro si o no cuanto más grande es la selección y te escogen a ti mejor te sientes no es lo mismo decir había 5 y me eligieron a mi que llegaba a tu casa y decirle a tu señora 74 había ¿sabía a quien eligieron? papá cuanto más grande es la selección o sea uno se siente bien cuando nos eligen a expensas de otros cuando otros quedaron afuera porque a ti te eligieron y esto es lo peligroso de ser elegido ahora no hay que tener celos cuando Dios levanta a mi hermano Dios le dijo a Israel que escogió a Israel para que a través de Abraham fueran bendecidas todas las naciones de la tierra cuando Dios elige a alguien es para enriquecerte y no para disminuirte los que odiaban a José sus hermanos fueron bendecidos por él cuando José le abrió los graneros y les dio de comer los hermanos de David fueron bendecidos porque él fue el rey David y bendijo la nación Dios siempre que levanta a alguien es porque te quiere bendecir ¿estamos de acuerdo si o no? dijo Juan el Bautista a él le toca crecer y a mí menguar hay dos tipos de gozo que uno experimenta el de oyente y la ansiedad de dejar de ser de oyente dejar de ser oyente miren yo voy a ver a Celine Dion vamos a poner un nombre yo voy a ver a Luis Miguel cantar porque me gusta como cantan los boleros y la voz que tiene y el registro vocal y porque escucho sus discos entonces voy a un concierto a escucharlo y me deleito que una voz tan talentosa él la comparta conmigo y con otros miles me deleito tengo lo que se llama el gozo del oyente pero la próxima vez que voy voy con el corazón de cantante frustrado yo quiero ser Luis Miguel yo quiero cantar y entonces me siento y en lugar de disfrutar la canción quiero estar parado ahí donde está él y te pierdes el gozo del oyente por querer tener el gozo del cantante que va a llegar pero cuando sea el tiempo de Dios va a llegar aunque estés ahora cortando pastos sentado allí en el césped de la exclusión Dios va a verte el corazón es lo que Dios mira Dios examina el corazón pero disfruta el tiempo aún el tiempo de la exclusión no la maldigas porque David luego siguió siendo excluido a pesar de que el aceite chorreaba y la unción chorreaba sobre él llegó a la reunión familiar y el Señor le dijo a Samuel este es levántate y úngelo ¿recuerdas aquella carta que esperé durante el verano? no llegó ese verano llegó tres meses después y con 16 años un periódico llamado recién salido cristiano llamado Argentina para Cristo dijo si quiere trabajar por lo que sería ahora 80 dólares mensuales usted está contratado venga a hacer su tira cómica a nuestro periódico así que yo le dije a mis padres no trabajaré de otra cosa que no sea del talento que Dios me dio me compré unos buenos lápices un bloc de hojas blancas y me subí al tren 16 años y partí a dibujar mi tira cómica el mosquito mel y ahí iba el renacuajo todas las mañanas a dibujar el resto es historia el resto simplemente ocurrió como si fuera un cuento de hadas años después me casaba poquito tiempo después predicábamos a miles de personas pocos años después llegó a Garden Grove el resto es historia los renacuajos siempre marcan la historia siempre aquellos pibes chavos olvidados el menor el que cuida las ovejas tengo una palabra para los que esperan y nada llega al buzón para los que miran el teléfono y no suena para los que miran su mensaje de texto y nadie te escribe para los olvidados para los excluidos para los que como ese niño de 14 años con dolor se le desgarra el alma de que no es bueno para que nadie lo elijan tengo una palabra Dios examina el corazón escribe estas palabras en tu corazón átalas a tu cuello sean tu código de honor sea lo primero que pienses cada mañana y lo último cada noche oiganme yo no miro lo que los hombres miran oyeron mujeres yo no miro lo que los hombres miran tú no eres un pedazo de carne que está a la venta yo no miro lo que algunos hombres babosos miran yo miro tu corazón hombres yo no miro la apariencia ni el color de la piel si eres hispano asiático latino americano blanco amarillo yo no miro eso Dios Dios no mira lo que toda la vida te han visto a ti Dios no mira eso yo sé que acá algunos sufren por lo que no tienen por lo que les falta por lo que la vida les negó yo no miro lo que los hombres miran yo miro el corazón preocúpate por tener un corazón agradable todos los días preocúpate por alinearlo con el corazón de Dios y entonces cuando se haya una selección para unción para trabajo para matrimonio para pareja para lo que sea el Señor preguntará no, no está aquí debe estar en alguna parte llámenlo y te llamarán y te ungirán y volcarán el aceite sobre ti y lo demás va a ser historia y lo demás y lo demás y lo demás y lo demás y lo demás